Todo inicia en la Academia de Magia de Rigarden. Una persona se encuentra hablando acerca de qué es lo que más se valora en la prestigiosa Academia de Rigarden. Dicha persona se cuestiona si alguien sin talento puede destacar en la academia. Para encontrar la respuesta, decidió ir a la mazmorra para enfrentarse a unas feroces bestias. Por si no entendiste, este personaje no tiene talento, y por eso anda preguntando mamadas. Dentro de una clase, el maestro le pide a Will... Ese Will no, ese no. Ese Will Smith, pendejo, no mames, o sea. Le pide que pase al frente para que haga un ejercicio. No sé ustedes, pero esa es la cara y postura de un vato que no quiere pasar al frente porque tiene el pito parado. O tal vez porque simplemente no vale madres, pero pues, cualquiera de las dos puede ser. Will intentó hacer un hechizo con su varita, pero lastimosamente no pudo. Wingardium Leviosa. Es Leviosa, no Leviosa. Ja, 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 la mamá. El pinche maestro que es un pinche zangano le echan cara que no valió madres y que la chingada y que no vale verga. Palabras más palabras menos, no le dijo eso, pero es básicamente lo que quiso decir. Otro estudiante, para intentar humillar a Will, hace el hechizo que él debía hacer. Maldito perro desgraciado. Ojalá venga el sati y dejara las patas, pinche estúpido. El maestro hace un hechizo y comienza a decir que la magia es lo más chingón, que la magia controla el mundo, que si no puedes usarla es un pendejo pito chico que vale verga. Al finalizar la clase, el maldito perro desgraciado se acercó a Will y se burla de su inetitud. En ese momento, una chica llamada Colette aparece para defender a Will. Ella deja en claro que no dejará que molesten a Will, ya que él es su amigo. Y en ese momento, el maldito perro desgraciado. Y sí, así lo voy a decir siempre, me vale madres. Este cabrón nuevamente se burla de Will diciendo que no importa qué pase, él nunca va a valer madres. Además, le dijo que convertirse en magia a vender es un sueño que le queda muy grande. No sé qué chingado es eso, pero me imagino que ahorita lo van a explicar. Cuando el maldito perro desgraciado se fue, Will y Colette se fueron caminando y comenzaron a platicar acerca de que el maestro no debió humillarlo. Pero Will admitió algo que ya sabíamos, que no puede usar magia. Pero no importa, porque si una chica tan linda como ella se preocupa por él, debe tener mucha suerte. ¡Oye, esa mamada! No te la vas a chingar, güey, no. Bueno, es el protagonista, nunca se sabe. Colette avergonzada lo confronta diciendo ¡Déjate de mamás, que no mames y que la chingada, cómo me dices eso tan pelado! Palabras más, palabras menos. No dijo exactamente eso, pero es literalmente lo que quiso decir. Will se disculpó, pero deja en claro que el motivo de sus elogios es porque le enseñaron a siempre ser cortés con las mujeres. Pero a pesar de eso, este reafirma que Colette está bien buena. Ella se sonroja aún más por las palabras, y además le pide que deje de decirle eso. Will comienza a observar una enorme luz que llega hasta el cielo. ¡A huevos! ¡Se viene historia para saber qué chingados son los pinches magia Bender! Esta es la historia donde cinco magos se opusieron a los habitantes celestes, los cuales aterrorizaban el mundo. Dichos magos pudieron sacar a los invasores, para así poner un sello en el cielo, y así trajeron la paz al mundo. ¡Ah, así que los magia Bender es un título! Yo pensé que tenía que ver con Bender, el de Futurama. Por otra parte, Colette se cuestiona si la doncella Alvis Vina los observa. A lo que Will respondió que sí, que lo está haciendo desde una ventana. No sé qué es más mamón, que la Alvis Dina, Vagina, ¿cómo dijo esa mujer? Bueno, el punto realmente es que no sé qué es más mamón, que los observe o que el vato tenga razón. En un pequeño recuerdo, Will estaba con el Faria, una niña que le cuenta que el sol y la luna flotan en el cielo. Además comenta que al otro lado del cielo hay una puesta de sol preciosa. Ella asegura que si se convierte en el magia Bender, podrán ver esa puesta de sol. Es por eso que ambos niños juran que serán Magia Bender juntos. Pero como el protagonista no vale madres, no ha cumplido su promesa. En cambio la niña sí lo hizo, porque ya estaba pasada a lanza. Tanto así que se convirtió en la Magia Bender más joven de la historia. Ya saben, el típico cliché de los talentosos. Y sí, la Alvis Vagina era esa niña. Un poco después, Will se encontraba con el maestro Warner, el cual lo regaña por haber ido a la mazmorra. Este preocupado le grita que un día puede morir si sigue yendo ahí. Will, avergonzado, le pidió disculpas de rodillas. Pero el baboso en vez de quedarse callado y aceptar el regaño, dice que lo hizo por sus créditos. A lo que Warner le mira con un chingo de furia. Se dice, caja tu madre pendejo, así, 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 con esa cara. Tras calmarse, el maestro dijo que mató a un evil guard. O como chingado se diga, no sé cómo, no sé, una cosa muy fuerte. Esto le dio dos créditos. Will feliz comenzó a festejar con su gato. Ah, sí, porque tiene un gato que es como su familiar y que la verga, no sé. Algunos explican ese pedo, no sé exactamente qué es. El maestro cuestiona a Will acerca de que si aún quiere ser un Magia Vender. Este sabiendo que aún quiere, le explica que para hacerlo, primero debe ir al Instituto Superior. Pero para eso ocupa una gran cantidad de créditos en hechicería, práctica y teoría. Pero como él no puede hacer Magia, no tendrá los créditos de hechicería. Básicamente, te chingaste. Aunque Will siempre va a la basmora a ganar créditos, el maestro le recuerda que nada de eso importa si no tienes Magia. El maestro tomó aire y le comenzó a gritar a Will nuevamente. ¿Cómo chingadas quieres hacer Magia Vender si muy probablemente no te gradúes? Ya que en sus exámenes no valiste verga y que la chingada te faltan cuatro créditos para esta semana, güey. Ve con Coppel ahí te dan crédito bien pelado, güey. Tu INE y... Ah, lo hackearon, sí, cierto. No, mejor no. Will tomó sus apuntes para buscar un monstruo que valga cuatro créditos. Tras buscarlo un rato, el maestro le dice que en el sexto piso de la mazmorra hay una criatura llamada Kikerspiel, la cual le servirá para obtener sus créditos. Will feliz abrazó con efusividad al maestro. Mientras tanto, detrás de la puerta, el maldito perro desgraciado escuchó la plática y se encaminó a matar al Kikerspiel para que así manden a la chingada a Will. ¿Qué es mal, mija? ¿Qué es mal? Sion, o sea, el pinche perro desgraciado, juntos a sus compañeros se metieron a la mazmorra. Mientras caminaban, una criatura monstruosa los atacó por la espalda. ¡A huevo! Ahora sí se viene la morición. Sí, solo dije su nombre nada más para hacer este chiste. Will, que estaba cerca del lugar, escuchó los gritos y corrió para ayudar. Cuando llegó, vio a un Evil Sentinel, un monstruo más fuerte que el Bakerspiel. Vencerlo da 10 créditos. Will observó que Sion se encontraba luchando con el monstruo. Además, su magia no sortía efecto. ¡A huevo! Ahora espero que me den la satisfacción de que le den la morición a Sion. Cuando Will estaba a punto de ayudarlo, se detuvo y se cuestionó si realmente tenía que hacerlo. Ya que después de todas las ofensas, todas las veces que lo hizo menos, realmente debía salvarlo o simplemente debería huir. Pero cuando estaba a punto de tomar la decisión de irse, tuvo un pequeño recuerdo. Will afirma que la mujer no tiene razón, ya que él solo quiere estar a su lado y sentirse digno de ella. Will se puso los lentes que le dio su amiga y corrió hacia el monstruo. ¡A la verga si está fuerte el morro, güey! Pero una cosa, si estás tan fuerte, ¿por qué chingado nunca te defendiste? Por otra parte, el maestro hijo de puta del principio va con Warner y le dice que el perro maldito desgraciado y sus achichincles están en el sexto piso de la mazmorra. A lo que él dice... No hay pedo, güey, ahí está mi compa, güey, el pinche niño pendejo este. No, el pinche vato tiene un chingo de confianza en Will, güey, o sea, no mames, o sea... Tanta de su confianza que con una bola de cristal le enseña la pelea al pinche viejo verga ese. La pelea de Will es sublime. Su velocidad es mucho mayor que la del monstruo. Incluso su fuerza lo era. Por otra parte, Sion miraba sorprendido la pelea. Se cuestionaba si realmente ese era Will. Por otro lado, Warner explica que Will tiene grandes habilidades de combate. Una fuerza sobrehumana. Además, con tan solo observar una vez a un enemigo, puede leerlo a la perfección. Ya al final, este dice... Santa cachucho ya dijo la frase. Eso significa que viene su último ataque con todo su poder. Will se acercó a Sion y le tendió su mano. Este molesto se mordió tan fuerte que se sacó sangre de la boca. Por otra parte, el maestro del inicio comenzó a gritar... ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Pinche viejo terco en ninguna verga tembona. Al día siguiente, Will fue con los huesos del monstruo y obtuvo los créditos. Luego salió y comenzó a pensar como en el inicio del capítulo. Que básicamente dice... Yo voy a poder, voy a estar contigo en mi vida, yo voy a ser chingón, yo te cuido la bendición. Bueno, eso no tiene nada que ver eso. Cinco años en el pasado, Will acababa de entrar en la escuela de Rigarden. Desde un inicio, él ya recibía comentarios negativos de los demás compañeros. Él no va a la verga, no tiene magia. Solo entró a la academia porque sabía cantar. Esa academia no, pendejo. Will junto a Warner llegaron con la directora de la academia. Al llegar, ella le dio una espada. Y luego procedió a lanzar unos hechizos, los cuales Will los cortó de inmediato. Esto provocó que la directora se sorprendiera y decidiera que Will se quedara en la escuela. En ese momento, Warner le dice que se estaba segura, ya que Will no sabe usar magia. Cállate, güey, no mames, no seas cagapalos, güey. Tras las palabras de Warner, la directora respondió... Sí, ya sé, güey, no mames, o sea, pequeño chupichate pendejo, güey, no mames. En ese momento, Will entre lágrimas comenzó a decir... ¡Sí soy fuerte! ¿Puedo ir con mi morrilla para hacerle un morrillo? Palabras más, palabras menos. No dijo eso, pero es lo que quiso decir. La directora con tranquilidad lo miró y dijo... A huevo, carnal, a usted échele ganas y será el mejor cantante del mundo, la verdad. Con una chingada, ¿qué es academia no pendejo? Después de eso, cuando Warner y Will se fueron, la directora dijo en voz alta... A la verdad, pinche vieja esquizofrénica, le está hablando una espada, bueno mames, o sea... En el presente, Will está en una clase de Warner, donde explica que para ser un MagiaVender deben reconocerte en el Instituto Superior. Pero para eso, primero necesitas llegar a ese lugar. Y solo hay dos maneras. Mira, güey, agarras el metro y te vas en revolución, o agarras un Uber. Ah, sí. ¿Ya hablando en serio? La primera es creando un nuevo tipo de magia, y la segunda es obteniendo 7200 créditos. Pero casi nadie hace la primera porque pues está bien pinche difícil, por eso siempre lo hacen con la segunda. Pero a pesar de todas estas cosas, las personas que están en este salón no valen verga. Así que Warner les dará una clase extra para que puedan aprender estos pedazos de idiotas. Después, Will y Colette platicaban por los pasillos, cuando de repente... Uno de los achichincles del maldito perro desgraciado que yo pensé que estaba muerto por la pinche putiza que les metió el pinche monstruo en el pinche capítulo pasado. Este le platicaba a un grupo de estudiantes... Que el maldito perro desgraciado, según, mató a un Evil Sentinel. ¡Qué pinche descaro, güey! Pinches mentirosos, güey. Aunque internamente el perro desgraciado sabe que realmente fue Will. Y curiosamente, en ese instante el cabrón pasa. Y lo comienza a atacar, y le dice que qué pinche mal chiste, que eres un inútil y que... Y se fue. Así, tal cual. Se fue. Como mi papá cuando estaba chiquito. Por otra parte, el otro hijo de puta, el pinche maestro Eduardo... Eh, manos de tijera, no sé, o sea... Eduard llegó con la directora y le dijo... ¡Mira, pendeja! ¡Tienes que sacar al pendejo de Will, chingada madre! A lo que ella dijo... Relaja la caca, güey, no manches, o sea... Tranquilo, güey, ten que irisí, ten que irisí, ten que irisí. ¿Por qué tan de repente este pedo? Este respondió... ¡Es que es un pendejo que no sabe usar magia y está en una escuela de magia, güey! En ese momento, la directora le propuso una idea. Mira, güey, hazle una prueba a Will. Si pierdes, lo mandas a la verga. Pero si gana, te caes a los cinco a la verga. ¡Fierro! Después de que Colette y Will fueran a guardar unas cosas en los casilleros, lugar en el que Will guarda su espada, fueron a la sala de estudio. Will comenzó a leer y escribir una historia que sucedió en el año 344 de la Era Mágica. Esta historia es sobre la batalla Garbanzo, Alfonso... ¿Cómo dijo el hombre? Garzaronso, baboso, garzaronso, no se puede contigo, pedazo de caca. Esta relata la historia de los enanos que se hartaron de ser explotados y se levantaron en armas. Si una persona se levanta en armas, ¿significa que durmió con su arma? ¿Y si durmió con su arma, es para luchar por sus sueños? ¡Qué pendejo! En ese momento, llegó el maestro Edward y le dijo... Véngase pa' acá, mijo, tú solito conmigo, a la sala de hechicería. Al llegar, Edward le dijo... ¿Cómo vales verga pa' la magia, güey? Te voy a dar una lección extra. Voy a ponerte una prueba y si me pegas un golpe, pasas y te daré cinco créditos. Pero si no, te vas mucho a la chingada de aquí. Por cierto, no puedes negarte. Me vale verga. En otra parte, Courtney llegó con la directora porque lo había hecho llamar. Ella le dice que tiene que ponerle el corriente. Hace un hechizo. El cual saca una televisión mágica y se observa la pelea entre Will y Edward. Directora dice... Es una prueba de este pendejo de Eduardo, güey. Para que confirme si Will es digno de ser un aspirante a Magia Vender. Así que ni te metas a la verga. En eso, Courtney la ve y le replica... Pero no, mami, pinche vieja. El alito está bien loco, bueno, mami, eso sea... Y aparte, él estuvo cerca de ser un Magia Vender. Bueno, valió verga, pero estuvo cerca. En la prueba de Will, el maestro solo le mandaba un solo hechizo llamado That Starbican, el cual era un hechizo de bajo nivel, pero a pesar de eso, era muy poderoso. Will intentó patear a Edward, pero no suelto efecto por su escudo mágico. Tras esto, el maestro lo ve y dice... Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Will fue lanzado a unos metros. Luego, Edward activó un hechizo sin necesidad de conjurarlo. Tras esto, Kiki, el familiar de Will, se fue del lugar. ¿A dónde vas, güey? ¿Qué pedo? Che gatillo, ese paso de lanza. Edward mira fríamente a Will y vocifera. Mira, cabrón, tú no vales madre. Por eso solamente voy a usar mi pinche escudo y mi fueguito negro. Aunque realmente es medio lila, pero la pinche traducción dice que es fueguito negro. Por otra parte, Kiki fue a los casilleros para intentar sacar la espada de Will. Y curiosamente está ahí la pinche Colette. ¡Qué curioso! Nada coincidencia como para poder ayudar al pinche gatito para abrir la pinche puerta porque claramente no puede. En la pelea, Edward caminaba hacia Will y le dijo... ¿Cómo quieres ser Magia Bender si no puedes vencerme a mí, pedazo de inútil hijo de tu pinche perra madre? Luego le hizo una pregunta acerca de la batalla de Gargaronzo. Sí, lo hice bien, güey. Sí, lo hice bien. Sí, güey. Sí, lo hice bien. La pregunta era... ¿Cuántos magos se necesitaron para la batalla donde los enanos eran 10.000? Edward respondió que solo uno porque agitar solo una varita aniquiló a 10.000 enanos. Bueno, también son de nada. Están chiquititos, no mames, o sea... Edward lo comenzó a pisar con mucha fuerza mientras le decía que debería dejar ese sueño. Pero Will, mientras se intentaba levantar, decía que no importaba nada. Él sería Magia Bender. Edward cuestionó acerca de que por qué quiere ser Magia Bender. Qué objetivo noble quería lograr. A lo que Will sacó los lentes que le dio su amiga y gritó... ¡Quiero culiar con mi morrilla! ¡Palabras más, palabras! Ahora menos. No dijo eso, pero estoy definitivamente seguro que eso quiso decir. El pinche Lelito le dijo que no mames, qué pinche motivo tan pedorro. En ese momento, Colette llegó con la espada y la lanzó. ¡Ahí te va, güey! Will la sostuvo y se puso sus lentes. Nuevamente, Edward comenzó a atacarlo, pero ahora Will podía cortar los ataques de este. Además, Will comenzó a correr mientras pensaba en la batalla de Gargaronzo. tras esquivar todos los ataques, Will rompió la barrera de defensa y atacó a Edward y lo cortó. ¿Por qué se escucha tan sexoso ese pedo, güey? ¿Qué te valga, verga, ti chinga? ¿Nada te gusta la verga? ¿Nada? ¿Nada? Tras la televisión que tenía viendo ahí la pinche pelea entre Warner y el pinche cabrón este de Eduardo o Lalito como quieran decir a la verga, Warner estaba bien pinche sorprendido a la verga, así como que a la verga no mames, si lo venció. Por otra parte, la directora reafirmó sus palabras y agregó que sus ataques son tan fuertes como para vencer la magia. Todo inicia con Will despidiéndose de su amiga Elfi, lo cual este le dice ¡Espérame, mija! Yo iré por ti y veremos la Puerta del Sol. A lo cual esta morra le contesta ¡Apúrale, vergas! ¡Acá te espero, mijo! ¡Uh! Ya en el presente, el cabrón está repartiendo periódicos. ¿Por qué? No sé, no lo dicen solamente como que reparte periódicos, me vale, verga. En esto, este cabrón lee que su crush está pidiendo un encargo de conseguir núcleos de hielo de Frost Walker. ¡Qué verga son! No sé, ahorita, espero que me lo expliquen, chingada madre. Después de esto, el vato se va a la residencia Rigarden donde él vive con Rusty, un artesano que crea objetos mágicos así bien vergas y de la chingada. El vato le pide unos objetos mágicos para hacer el encargo de la morra, a la vez que el vato se bichaba. ¡A la verga! El vato está mamadísimo, güey. Ahí sí puedes lavar ropa y no chingas a la verga. Rusty le da a su pinche chingadera que más que un objeto mágico parece un valero, no chingas. Cuando Will llegó el cuarto piso de la más morra, esta ya estaba llena de gente para hacer el encargo de la pinche morra esa. Incluyendo al pinche perro desgraciado, como me encanta decir eso. Pero el vato le valió verga y se fue por otra parte. De repente, este cabrón vio que unos pingüenos marihuana estaban por atacar a una morra y rápidamente se lo chingó a todos. En una clase de Warner en la cual Colette se encuentra, dicen que creer un hechizo está bien vergas y que siempre será recordado por eso y que la verga. Y luego comentan que si uno está cabrón, imagínate crear 12 como la pinche morra el fare que anda creando dos. Creo 12 hechizos, no chingas a la verga también. O sea, lo que es tener el pinche guión de tu parte. Cuando Will estaba de regreso con la persona que salvó, esta le dijo Así que eres el pendejo sin magia. Palabras más, palabras menos. No es lo que dijo, pero literalmente lo que quiso decir. Al principio Will pensó que lo iba a tratar mal por no tener talento. Pero ella le dice Eso es lo verga, güey. A mí usted me salvó la vida y no hablaré mal de usted porque me salvó y la chingada la verga. ¡Fierro! La chica cuenta que está ahí porque quiere serle útil a El Faria porque un día ella será la que mantenga al cielo. Algo me dice que en algún punto esa barrera se irá a la chingada. No falta mucho para eso, estoy casi seguro. Luego la NPC nos cuenta que una vez El Faria le salvó la vida y luego le dijo ¡Ponte vergas, mija! ¡Ponte vergas! Luego se puso en modo fandom y dijo cosas que al chile me valen tres kilos de ñonga. Tanto vale mal es que hasta el pronto la ignoró. Will descubrió que cerca de ellos había un Frost Walker muy grande. Estas madres son básicamente unos pinches monstruos de hielos para que me entiendan. Al entrar comienza a luchar con un Frost Walker colosal. Mientras proteja a la NPC. Esta criatura es el Frost Walker más fuerte y vale seis créditos. Tras esquivar unos ataques de la criatura este dejó a la chica y le dijo ¡Quédate aquí vergas! ¡Ni te muevas a la chingada! A pesar de que Iris le dijo ¡Esta marra no le hace los ataques físicos porque todo lo congela al instante! Este le contesta ¡Cállate pendeja! ¡Ya he matado varios de estos chingada madre! ¡Además traigo el pinche valero de mi amigo! Will corría alrededor de la criatura mientras usaba el objeto mágico que su compañero le dio. Este lo envolvió por completo y cuando lo hizo pensó esta criatura es débil al fuego y a las explosiones. ¡Y como musulmán le hizo! ¡Alá! ¡Pues para la verga! ¡Oh! Esta madre parece más inaluense que musulmano chingas. Mientras este recogía el núcleo de la criatura descubrimos que el amor NPC no era tan NPC como parecía. Al final descubrimos que la morra realmente era una enviada de la torre especialmente por los magias Bender. Todo esto para que encontraran un prospecto fuerte que ayude para cuando el destino de la barrera suceda. O sea que la barrera se rompa como yo dije hace ratito chingada madre como yo dije. Ella empieza a hablar sobre Will un joven que a pesar de no tener magia es un guerrero talentoso. Como son los magos más fuertes ya saben unos los descalifican de que no no vale verga que chinga su madre el pendejo y otros dicen de que no a qué dar una oportunidad será divertido pero como no llegan a un veredicto esperarán al festival de magia para saber si es digno de subir a la torre. Ese es a la torre no chingas o sea no mames qué pendejo varias bromas malas después cuando sólo quedó la morra y la elfaria tuvieron una plática algo curiosa a la verga si lo está esperando no mames hasta aquí el video de hoy si te gustó dale like compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte yo soy Isaac Mares hasta la próxima